Rikki y Ella están a punto de meterse en problemas. ¡Abuelo, espera! Acompaña a dos pequeños héroes. Buscamos a nuestros abuelos. Los llevarán al tanque. A una increíble aventura. De los creadores de las aventuras de Sammy. ¡Veces! Sammy 2, el gran escape. Próximamente, vela en 3D. Solo en cines.